¡Este truco te va a encantar! Este es mi dibujo de mi caricatura y vamos a ver si puedo hacer que tenga vida. ¡Sí se puede! Aquí te explico cómo. Van a esta website, así tal cual como está escrito, y allí van a subir su dibujo, autorizan, luego hacen un encuadre de la imagen, exactamente el área que corresponda al cuerpo. Esperan que ocurra la magia, ¡y listo! En esta sección puedes borrar el excedente y ajustas lo que sería el esqueleto. ¡Y esperas a que ocurra la magia! ¡Mira cómo se mueve! ¡Océalos! A ver, puede bailar, ¿sí? Puede bailar también. Brincar, saltar, caminar, ¡está maravilloso! Me pregunto si puede utilizarse también con imágenes más elaboradas. Puedes también compartir tu arte con otras redes sociales. Vamos a intentarlo con la figura normal. A ver, ¿qué pasa? Paulita explica, ¡súper activada! ¡Pau, pau! ¡Sí, Paulita! ¡Vamos a ver si funciona! ¡Mira! ¡Mira! ¡Maravilloso, ¿no? Recuerda, dale like, comparte y guárdalo en tu corazón. ¡Tocotón, tocotón! Esto fue Paulita Explica. ¡Hasta la próxima! ¡Está genial! ¡Gracias!